en la casa presidencial en la casa blanca y tenemos aquí invitados especiales está Vicente Serrano como invitado host ya que Henry anda por allá de vacaciones al igual que nuestra compañera Jenny Herrera saludos Arely ¿cómo estás? Muy muy buenas noches a todos aquí lista para debatir un poco lo que es el tema de las elecciones presidenciales. Por eso mismo los invitamos porque Raúl Ventura licenciado bueno este lo he escuchado mucho en su programa y veo que como analiza a los políticos ¿no? Uno a uno la crítica hacia ellos entonces está invitado para que como analista político como analista y nosotros pues también para dar nuestro punto de vista Vicente de las cosas que tú también es algo así similar ¿no? El debate el nivel de lo que se ha hablado políticamente Raúl verdaderamente anda por los suelos sobre todo en el partido republicano aunque hay que decirlo entre los demócratas pues nos hacen mejores caldos. Fíjate Vicente que nosotros observando más de cerca la candidatura nos dimos la oportunidad de cubrir las elecciones primarias en Nevada una entidad que número nos dice 28 por ciento la Comunidad Latina y 21.2 por ciento emite un voto. Lo sorprendente de todo ello que en las encuestas que realizamos con la gente ahí no tiene una percepción clara ni siquiera en el contexto republicano ni demócrata quien pudiese ser un candidato que representase las prioridades de ellos. A mí me sorprende todo este circo porque en el escenario se agregan dos ingredientes y que también he escuchado por ahí que ya le has dado mención. Un Bernie Sanders en una contienda que se convierte en demócrata en el dos mil quince Vicente y un tipo llamado Donald Trump que entra al escenario como entró previo en el dos mil doce con mi Ronnie y que utiliza esa publicidad gratuita para. Pero sabes que encuentro similitudes entre las personas que siguen a Donald Trump y a Bernie Sanders. Ah no claro. Que es el desencanto de los partidos políticos. Bernie Sanders hay que decirlo por muchos años independiente y Donald Trump pues no sé que sea Donald Trump la verdad pero o sea interesante el fenómeno que bueno que se ve que estén desilusionados porque dicen no me siento representado por estos partidos pero el problema es que se que han encontrado una una un paraguas el paraguas equivocado creo. Y a mí me sorprende una cosa que al principio cuando salió Donald Trump yo decía este es un payaso no va a seguir pero pienso que todos tuvimos la culpa darle tanta publicidad y tanta promoción. Sobre todo ustedes los republicanos. Fíjate que no yo creo que el fenómeno tan solo en las en Las Vegas previo al Caucus déjeme platicar y compartirlo con la audiencia que nos tocó nosotros vivirlo cómo se explican ustedes que previo a la reunión que sostenía con aquellos que simpatizaban con Donald Trump Vicente imagínate que iban a ver una estrella de rock y estamos hablando de latino no sorpréndanse de esto había colas impresionantes imagínate que el Cesar Palace tiene un grupo de cuatro mil doscientas llegaron a cinco mil personas esperando un mensaje tan estúpido con un plan que no tiene ningún sustento para el desarrollo de este país pero la gente estaba eufórica. Esas son las realidades que está habiendo una contienda que no tiene contenido político. Chomsky hace poco dijo que el fenómeno de Donald Trump se puede dar en una sociedad quebrada o rota que le dio paso a un fenómeno como el de Hitler haciendo referencias haciendo conexiones. Pero fíjate en el caso de Donald Trump dijiste tú pero votan por él hay algo que nuestra gente no no alcanza a percibir en el partido republicano hay tres sectores dentro del partido republicano hay un sector que ya se desvaneció con la salida de Jet Bush que era el que apoyaba el establishment y que superaba más de 180 millones de dólares el único escenario que le queda el establishment se llama Marco Rubio entonces Donald Trump está tomando ese sector ejemplo Nevada imagínate que hay sectores ahí de granjeros quiero que sepas ultra conservadores fanatizados con la figura de Donald Trump porque él va a recuperar la gran América pero ese sector de jóvenes que asume la participación de Donald Trump en el momento de decidir emitir un voto no lo hacen porque la primer contienda se hablaba de dos dinastías los Clinton y los Bush cuando sale escenario ya nada más queda un personaje Donald Trump que habla el idioma que quieren escuchar los que han sido delegados del propio establishment porque no hacemos una cosa seguimos platicando de esto más adelante no al regresar seguimos platicando de eso y de todo porque también está la cuestión de salud está la cuestión del retiro del seguro social que mucha gente no va a tener y tantas cosas de las que vamos a platicar quién nos conviene como presidente regresamos con Raúl Ventura con Vicente Serrano aquí con Alel en Chicago Latino TV invita a la relajación y la vitalidad a tu vida con Azul Holistic Spa and One Left Center en nuestro centro de bienestar te ayudaremos a encontrar equilibrio para vivir tu vida saludable y feliz para más información de nuestras terapias holísticas visítanos a www.azulholisticspas.com o llámanos al 312-455-2985 somos orgullosamente latinos y hablamos tu idioma Azul Holistic Spa and One Left Center agradecido por la invitación de Irma Campuzano del equipo de Chicago Latino TV Arely gracias por darnos la oportunidad de hablar de lo que nos fascina Raúl Ventura un servidor Vicente Serrano y de lo que la verdad para ser sincero pocos medios en español abordan porque también hay que decirlo los medios de comunicación han tenido una gran culpa de este fenómeno que hoy conocemos como Donald Trump hablábamos fuera de cámara durante la pausa de como la CNN muchas veces ha petardeado perdóname la expresión porque nos pone análisis nos pone números que a la gente se le tiene que desmenuzar para que los entiendan pero cuando dicen el cuarenta y tantos o el cincuenta y tantos por ciento votó por Donald Trump pues eso está arrasando no pues sí pero el cincuenta y tantos por ciento de que de qué universo y ese tipo de cosas hay que hay que hay que platicarlas y hablaba de los medios de comunicación en español desafortunadamente lo voy a decir y me han criticado y me han odiado por por decirlo pero pues mientras sigamos poniendo música y sigamos escuchando chistes malos en la radio y y le sigamos eh eh apostando a la programación basura en la televisión pues pues yo creo Vicente que nosotros también somos parte de esa recepción no crees mira por ejemplo yo creo que al igual que yo tres súper crítico a los políticos pero el otro día me permitió hacer una reflexión más profunda y creo que se enojaron mucho de mi experiencia yo dije bueno está bien yo me declaré ante Peña Nieto yo no tengo presidente para que sepas yo soy el único mexicano que no tiene presidente entonces si tú tienes pero yo también soy muy crítico de Peña Nieto ok pero imagínate el escenario yo siempre he criticado que si Peña Nieto que Moreira que todo este escenario político es una putrefacción pero el verdadero error lo tenemos nosotros porque tenemos la percepción y la capacidad de asumir ese confort para permitir que esos personajes lleguen al poder y lo mismo no sé aquí dijiste un tema tan interesante que hablas de las notas tendenciosas cuántas veces Vicente en los Estados Unidos de América los mismos medios en español salvo raras excepciones la misma nota la hacen réplica y se convierte en tendenciosa déjame decirte que yo públicamente lo digo no acepto que haya ganado Donald Trump el sector latino porque nosotros monitoreamos una semana y si tú quieres nueve puntos cinco de diez decir no y hablamos de los dos sectores no simpatiza refieres a a Nevada en Nevada estoy hablando de la especulación que nos están dando pero sin embargo cuál es la lógica esa nota fracturar más a la comunidad bueno no vamos muy lejos Arely Irma la tienda de enfrente ya saben que a qué canal me refiero desde cuándo ha venido impulsando a Hillary Clinton empezaron que una campaña para que la lectura en los hispanos y Hillary Clinton y Hillary Clinton y Hillary Clinton y nadie ha cuestionado eso definitivamente hay una una falta de de imparcialidad ya desde ahí eso es lo importante es que la propaganda para las elecciones es tan importante que la gente dijiste algo algo importante algo importantísimo algo clave la propaganda desafortunadamente algunos medios se han convertido en propaganda y no información cuánto dinero no invierten o sea para publicidad para derrumbar al personaje del candidato se atacan entre ellos mismos olvidan los temas que de verdad se supone que son están eligiendo postularse para servir al pueblo pero para poder ganar se atacan entre ellos mismos crean en el margen que ellos quieren y y así va la cosa y la gente simplemente los que no se informan los que no se educan es por palabra en palabra o sea lo que ellos pero es porque nosotros somos permisibles fíjate te voy a platicar una anécdota dentro de esta esfera política que se está viviendo a lo mejor nadie lo conoce todavía hay un méxico americano que busca una contienda que se llama rock y la fuente de un millonario de san diego california en pleno caucos se acerca al señor jorge ramos que yo sé que lo respetas yo no lo respeto lo digo públicamente a mí me ha desilusionado mucho te digo honestamente lo digo públicamente a mí ese tipo no tiene la más remota de lo que es periodismo y se le acerca bajo presión y le dice a mí porque no me entrevistas mira estoy registrado en este caucos soy méxico americano y tengo dinero para pagarte también la publicidad fue tanta la presión que hicimos una campaña de mandar twitter y mandar correos el señor lo entrevista por cinco minutos fue la única vez que le dio escenario porque porque cada medio de comunicación y especial las cadenas televisivas aquí para no meter en más detalles traen unas agendas vicente que aunque te dan espacios para demostrar un poco la imparcialidad en la realidad la agenda de ellos le dicen vas a permitirle tanto porque quien decide es el patrocinador de ellos estamos diciéndole a la gente hoy esta noche que el que gane la presidencia de eeuu será el producto de los productos de marketing vicente es un producto de marketing y lo peor quieres que lleguemos al tema más candente bueno que sea al rega altamente recomendable asesoría personalizada esta mujer hace maravillas Hola amigas y amigos de Chicago Latino TV Nuestra mirada en el segmento de fajas y jeans Equilibran para mujeres reales Como tú, como yo y como todas las que ven el programa Porque a veces uno dice Ay, pero es que esa modelo tiene un cuerpazo divino Y no necesita faja Y todas las mujeres necesitan faja Pero las mujeres reales, como nosotras, mucho más Porque necesitamos disimular y vernos divinas Bienvenida, Olga Gracias Claro que sí, toda mujer No solamente por lo vanidosas que somos Que queremos lucir mucho más guapas Y ocultar aquellas cositas que no queremos mostrar A veces las usamos por posparto Por dolencia de espalda Entre otras funciones que tienen las fajas ¿Cómo te sientes tú con las fajas? ¿Cómo sientes que ha cambiado el uso constante de las fajas tu cuerpo? Pues fíjate que yo he usado las fajas Y toda la ropa de Equilibrium ya por más de un año Y siempre me ha gustado Siempre me he sentido bien, bien cómoda Y flexible Cómoda todo el día Siento como si no tuviera la faja puesta Y la ropa se ve, pero espectacular Bueno, ¿y cuántas pulgadas has bajado con el uso constante de las fajas? Fíjate que como unas 3 o 4 3 o 4, pero uso Es más como un estilo de vida para mí Además de las fajas que me uso Que uso así como para la ropa Así para salir afuera También uso el deportivo Para cuando voy al gimnasio Mira, y otra característica importante Por ejemplo, Jessy la tiene puesta ahora Y vamos a hablar un poco Ya para finalizar el segmento Acerca de la faja que tiene hoy Que la estamos viendo en pantalla en estos momentos Jessy es un caso ideal ¿Por qué? Porque ella de verdad usa el producto Equilibrium Y ella usa, como lo mencioné anteriormente Los diferentes estilos De acuerdo a la necesidad o actividad O ropa que vaya a usar En este caso tiene la C4142 Es una faja que puedes usar con o sin tiras Sin cierre y sin nada Que moldea muy lindo el contorno Y realza el derriere Súper importante Como siempre nos gusta Testimonios reales Para que la gente sepa Que fajas y jeans Equilibrium Sí cumple ¿Cierto, Jessenia? 100%, yo se los digo a todas mis amigas Que lo deben de usar Porque sí te ayuda mucho en la ropa Y luego también te ayuda a sentir mejor Y no se olvide El 15% de descuento En todos los productos Equilibrium Si dice que nos viste En Chicago Latino TV Por Telemundo Un besito Chao, chao Altamente recomendado Asesoría personalizada Esta mujer hace maravillas Inside Out Style Developers Te ayudamos a desarrollar tu estilo A proyectar la imagen Que siempre has deseado Te enseñamos también estrategias Para lucir tu figura Nuestra misión Es ayudarte a desarrollar Un estilo que proyecte Tu belleza interior Seduce al mundo Con la mejor versión de ti mismo Inside Out Style Developer Tear, tarjetas interior Tear, tarjetas interior Tear, tarjeta interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había más. A pesar de que pudieron existir 5 o 6 candidatos más, limitan todo el control. ¿A qué voy con esto? El propio Partido Demócrata tiene fracturado esto en comités y como tal esos comités que vienen siendo congresistas y todo ello hacen réplica en las organizaciones que nosotros conocemos y que tú conoces, incluyendo Chicago, incluyendo Wisconsin, incluyendo Michigan y que trabajan en materia de un candidato sin importar el contenido del plan. Y lo que yo viví en Nevada es una réplica de lo que se vive aquí en Chicago. Para no mencionar nombres, te digo que está saturado Chicago de esas organizaciones que trabajan y hacen el proceso. De casualidad no te encontraste a Luis Gutiérrez haciendo campaña para Hillary Clinton. No me hables de Luis Gutiérrez porque si quieres tocamos el tema. A mí me preocupa. Oye, y nos estamos enfocando en los demócratas. Yo creo que a ti te interesa, Irma, el tema de los republicanos, a mí también, porque yo lo he dicho, no hay ni a cuál irle. Y desafortunadamente esto se echó a perder en el partido republicano sobre todo porque el debate ha sido muy bajo, de muy bajo nivel. Y yo creo que no hay un solo republicano que pueda defender lo que hemos visto en más de 10 debates. Para mí, yo pienso que la persona no debe de votar, ya sea republicano o demócrata. Deben de ver candidato. Dime tú qué rescatas de los republicanos. Yo percibo que quizás quede Hillary con Donald Trump y la verdad, qué difícil va a ser. ¿Pero no te da vergüenza decirte republicana y que a lo que pueda aspirar el partido pueda ser a Donald Trump? No me da vergüenza porque yo soy buena republicana. Por eso, pero formas parte de algo. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Porque Donald Trump va a ser el que va a representar a los republicanos. ¿No le da vergüenza a la señora Hillary Clinton que su esposo fue un criminal? A los demócratas, porque yo estoy registrado como independiente. Sí, pero en eso se pierde la gente en atacarse por el título republicano, demócrata. Por eso siempre digo yo, voten por candidato, no por partido. Pero yo creo que los buenos republicanos deberían de alzar la voz y decir esto no está bien. Claro que la estamos alzando. No, y déjame decirte algo, déjame reportar, es algo lo que dice Vicente y pregunta Irma. A ver Irma, dentro de las filas republicanas, desde junio del 2015, el parqueaguas fue Donald Trump. Entró a romper el paradigma del establishment. Sí había un candidato que yo rescato y me hubiese gustado porque hubiese... Sí, la verdad, mil respetos. Mil respetos, ese tipo cuando... Y mira que la dinastía no me agradaba mucho. Es más, fue lo que le afectó, Vicente, en pocas palabras, porque el trabajo como gobernador de Florida fue excelente. Pero aquí voy con esto, ¿sabes qué dijo ayer Marco Rubio? Ted Cruz y Donald Trump reforzaron algo. Marco Rubio quiere eliminar el concepto de DACA. Imagínate, no va a permitir la legalización de la gente. Ted Cruz más radical, casi parecido a Donald Trump, quisiese desechar a la gente. Que no se puede hacer ciudadano alguien que ha roto la ley. Ajá, pero ahí le va la noticia importante para los televidentes, Vicente. Por más cerca que han estado los republicanos, llámese Marco Rubio, Ted Cruz o Donald Trump, no han superado el 35% si se hiciera un monitoreo general. Quiere decir que cualquiera que quede bajo esa condición y esas características es crónica de una derrota. No sea, ¿con quién? Contra Hillary, contra Bernie. No me interesa, no pueden, es imposible, porque en el contexto general no superan el 35%. La cuestión aquí desde el lado demócrata es que si es Hillary la candidata, la candidata puede perder porque tiene una cola larga que le pisen. ¿Cola larga? Bernie Sanders tendría mejores posibilidades. Este tema se está poniendo buenísimo. Sigan con nosotros. Vargas Consulting Group. Te ofrece servicios de inmigración, chequeo de huellas, traducción de documentos, entre otros. 773-661-2285. Vargas Consulting Group. Rápido, eficaz y a buen precio. Rápido, eficaz y a buen precio. Rápido, eficaz y a buen precio. Gracias por eso, gracias por la invitación. Irma, gracias a Hillary y es un placer estar debatiendo aquí contigo, aunque los debates mejores son los que se dan en la pausa, ¿no, mi querido Raúl? Raúl Ventura. Un placer estar con usted. Oye, le entramos al tema local ahora que estamos a unos días de las elecciones. ¿Y qué te parece si lo local o tomado es el cuarto distrito? Me gusta. Pero antes, Vicente, yo quiero hacer una pregunta, Arely, como el sector juventud, ¿no? Y en especial aquí de la ciudad. Yo me he dado muy cateado ya. Déjame partir de esto, Arely, antes de entrar a este tema que me imagino... Tú no, Irmita, tú no. Arely, ¿qué piensa un joven como tú que es el punto de referencia? Porque 800 mil jóvenes llegan a cumplir la edad para emitir un voto en los Estados Unidos de origen latino, 66 mil por mes. Imagínate la capacidad y potencial que tienen ustedes. Pero ¿cómo un joven asume que un personaje en más de dos décadas ha representado a la comunidad inmigrante y ha recorrido el país a lo largo y ancho, vendiendo un eslogan de reforma migratoria? Sin embargo, el tipo en el área que representa, que es el cuarto distrito, no ha hecho ningún avance significativo. Y a pesar de ello, yo veo que hay jóvenes que siguen apoyando esa postura. Tú como joven, ¿por qué se da ese fenómeno de fanatismo? Yo, la verdad, mi opinión personal, yo digo que el pueblo, la gente, la juventud padece del conocimiento. La verdad, uno no... y también me incluyo. ¿Le falta conocimiento? La falta padece de conocimiento, de verdad exponerse y investigar el tema. No solo lo que escucha, como lo que habíamos mencionado de la propaganda. No solo eso, sino de verdad, hasta que nos afecte y nos duela ciertas cosas. Hasta que seamos dueños de casas, propietarios, que los impuestos suban. Hasta que nos pasquemos de cosas que la verdad nos afectan. Ahí es donde la gente de verdad toma armas. Creo que es una buena pregunta para la audiencia. ¿Por qué no hay gente más activa en la política? ¿Por qué pareciera que nos vale...? Ah, se me olvidó que no estaba en el programa mío. En algunas situaciones de radio les pregunté por qué no tocan el tema político. Hasta yo les participo, ¿verdad? En estas situaciones que hay ahí ahorita con nuevos locutores y todo eso. Dijeron, no, es que la gerencia no quiere. Es que no quiere. Es que a la gente no le importa, he escuchado la tontería más grande. Y le pregunto a la gente, y le pregunto a la gente que si escucharon esto relacionado a noticias, así en programas como los de ustedes. Entonces, no, es que no, yo escucho este programa, puro musical, puro chistes, puro cosa. Pero a la gente sí le interesa la información y se reflejó cuando estábamos con Javier. La gente no seguía. O sea, sí les interesa, pero toman lo que les dan. Y le están escuchando los chistes. A ver, ya tocó un tema. Ya tocaste el nombre. A ver, yo le pregunté a él y de ese personaje, ese personaje se llama el congresista Luis Gutiérrez, pero tú creaste otro personaje que está en el escenario que busca el cuarto distinto que se llama Javier Salas. Pero déjame decirte lo que a mí me pasó en el muro y lo puedes corroborar. Claro. Yo lanzo un mensaje y digo, bueno, vean cómo recibieron al señor Luis Gutiérrez en una presentación de un aspirante que busca, creo que el segundo, ¿no? El segundo distrito. Y parece que la comunidad... Ahí Luis Gutiérrez iba a respaldar a esa candidatura. Y la gente, bueno, pues se le echa encima. Pero para eso yo digo, bueno, yo creo que en este marzo tienen otra alternativa, se llama Javier Salas. Creo que en el contexto sería el menos peor. Me escriben. Oye, ¿cómo vas a entrar de Guatemala a Guatapéor? Si se supone que Javier Salas, ¿qué ha hecho? Tú que estuviste cerca de Javier Salas, ¿crees que en el escenario entre Luis Gutiérrez y Javier Salas, como dijimos ya Vicente y yo hace un momento, bueno, es lo menos peor como nos conformamos, pero ¿cuál sería el menos peor y por qué, Irma? Fíjate que yo trabajé con Javier y me hizo trabajar también mucho de lo que apoyó a los líderes locales para las marchas para licencias. Estuvimos, quedamos en sprint o lo que damos. Irma, pero eso lo hace Vicente y lo hago yo. Y no soy líder, no somos líderes. Y siempre estaba abogando por la gente y peleando por la gente. Pienso que lo que no hace Luis Gutiérrez, Luis Gutiérrez nomás se paraba en la marcha para desfilar, pero no hacía nada. No, y además voy a decir una cosa, además voy a decir una cosa. Y en algún momento lo he mencionado cuando me lo han preguntado. Creo que lo más importante de lo de Javier es ponerle un contrincante a Luis Gutiérrez. Porque Luis Gutiérrez ha tenido cheque en blanco por muchos años. Y yo estoy en contra de que una persona ostente el poder por tanto tiempo. En su momento cuestioné a Chuy García por qué le dio el respaldo para estas elecciones a Mike Madigan si tiene 45 años en el poder. En este caso, Luis Gutiérrez tiene más de 20. Yo creo que por la democracia misma necesita un cambio, una renovación. Si es mejor o es peor, eso está a discusión y está para pasarle factura al peor, en caso de que así sea, en las próximas elecciones. Y aparte, los números, Irma Vicente y Arele, tiene un fenómeno muy interesante en el cuarto distrito. Pero déjenme decirles que de 119 mil votos, la última contienda se resumió en la última en 70 mil. Quiere decir que nada más obtuvo Luis Gutiérrez 58 mil y Héctor Concepción creo que obtuvo el 18%, si no me equivoco. ¿A qué voy con todo esto? La gente no va a votar por Javier Salas, también te aclaro una cosa. Te aclaro, Vicente, te aclaro, Arele. Va a votar contra Luis Gutiérrez porque ya no lo soportan en el mismo escenario. Pero al final de cuentas, como dice Vicente, mientras necesita renovación, ya no me importa. Salgan a votar muchas veces por estar aquí, se terminó el tiempo. ¿Dónde te pueden escuchar? Bueno, a mí me pueden sintonizar de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, sintonía WPJX 1500 AM, Norte, Illinois, Sur de Wisconsin, o vía internet www.relatina5.net, somos micrófono abierto. ¡Da tu Facebook! Híjole, pues ya estás aturado. Ya no, hay más que... A mí me pueden escuchar de lunes a viernes de 8 a 12 por el 750 AM y en Facebook nos pueden buscar como Sin Censura con Vicente Serrano. Gracias, Irma, gracias, Arele, por invitarnos. Gracias por estar aquí en Chicago Latino TV. No olviden, hay que salir a votar, es muy importante, ¿verdad, Arele? Sí, hay que informarnos y vamos a seguir ustedes manteniéndolos al tanto aquí en Chicago Latino TV. Gracias por acompañarnos. Genia, Henry, váyanse más seguido de vacaciones para que nos inviten. Genia, Genia, no regresen tan pronto. Henry, podemos quedarnos aquí. Pero no te da vergüenza decirte republicana y que a lo que pueda aspirar el partido pueda ser a Donald Trump. No me da vergüenza porque yo soy buena republicana. Por eso, pero formas parte de algo. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Porque Donald Trump va a ser...